Muy buenas noches, están escuchando Radio Psyche, el programa donde encontrarán temas relacionados a la psicología. Mi nombre es Jeremy Aldana y el tema de hoy, el suicidio, con nuestra invitada especial, la psicóloga Janet Aguilera, que es especialista en este tema, con más de 10 años de experiencia tratando con este tipo de casos. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, Jeremy. Claro, mira, el suicidio es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida. El comportamiento suicida es cualquier acción que puede llevar a una persona a morir, y las causas varían. Puede ser por trastornos como bipolaridad, depresión, estrés postraumático o por algún historial de abuso, ya sea físico, psicológico o sexual. Muchas gracias por brindarnos esta tan valiosa información, ya que es muy importante saber sobre estos temas tan delicados. Muy bien, damos este tiempo para las llamadas, para resolver esas dudas de nuestros queridos radio oyentes. Buenas noches. Hola, mi duda es, ¿cómo identifico a alguien que se quiere suicidar? Mira, los síntomas pueden ser el hablar del deseo de morir, aislarse, el consumo de sustancias, ya sea drogas o alcohol, sufrir de ansiedad, depresión o cambios abruptos en la rutina, como no dormir o comer poco, autodicinarse, entre otros. Pero, ¿cuáles son las prevenciones que deberíamos tomar en el caso de ver ciertos síntomas en algunas personas cercanas? No sé, como nuestros hijos o familiares, como una familia cercana. Puedes tratar de hablar con tu hijo sobre el tema, tratar de acercarte más a él, en especial si está en la etapa de la adolescencia. Es fundamental que los padres estén al pendiente de sus hijos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Espero que esta información les haya sido de mucha ayuda. Y muchas gracias a la psicóloga Janet Aguilera por acompañarnos en este programa de hoy. Muchas gracias a ti por invitarme, Jeremy. Recuerden sintonizarnos mañana a la misma hora. Les habló Jeremy Aldana. Y la psicóloga Janet Aguilera. ¡Buenas noches!